El 3 de mayo, nuestra iglesia recuerda a Felipe y Santiago el Menor, santos apóstoles y mártires, año 44, Israel. San Felipe era originario de Bethsaida de Galilea, junto al lago de Genesaret. En el Evangelio se narra que el Señor Jesús llamó a Felipe al día siguiente de las vocaciones de San Pedro y San Andrés. Se cree que San Felipe predicó el Evangelio en Frigia y muere según la tradición apostólica en Ideápolis, la actual Turquía o Cesárea de Filipo. En la iglesia romana se celebra junto con su condisípulo Santiago el Menor. Santiago el Menor El Evangelio dice que era de Caná de Galilea, que su padre se llamaba Alfeo y que era familiar de nuestro Señor. Es llamado el hermano de Jesús, no porque fuera hijo de la Virgen María, sino porque en la Biblia se le llaman hermanos a los que provienen de un mismo abuelo. Es muy probable que Santiago era primo de Jesús. Cuando los apóstoles se reunieron en Jerusalén para el primer concilio o reunión de todos los jefes de la iglesia, fue este apóstol Santiago el que redactó la carta que dirigieron a todos los cristianos. Muchísimos judíos creyeron en Jesús, movido por las palabras y el buen ejemplo de Santiago. Por eso el sumo sacerdote Anás II y los jefes de los judíos, un día de gran fiesta y de mucha concurrencia le dijeron, Te rogamos, ya que el pueblo siente por ti grande admiración, te presentes ante la multitud y les digas que Jesús no es el Mesías o Redentor. Y Santiago se presentó ante el gentío y les dijo, Jesús es el enviado de Dios para la salvación de los que quieren salvarse, y lo veremos un día sobre las nubes, sentado a la derecha de Dios. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes se llenaron de ira y decían, Si este hombre sigue hablando, todos los judíos se van a hacer seguidores de Jesús. Y lo llevaron a la parte más alta del templo, y desde allá lo echaron hacia el precipicio. Santiago rezaba de rodillas diciendo, Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. El historiador judío, Flavio Josefo, dice que a Jerusalén le llegaron grandes castigos por haber asesinado a Santiago, que era considerado el hombre más santo de su tiempo. Este apóstol redactó uno de los escritos más agradables y provechosos de la Santa Biblia, la que se llama Carta de Santiago, que nos exhorta a abandonarnos en las manos de Dios en todo lo que hagamos, pronunciando siempre las palabras, si Dios quiere. Así nos enseña a no tener la presunción de planificar nuestra vida de modo autónomo e interesado, sino a dejar espacio a la inescrutable voluntad de Dios, que conoce cuál es nuestro verdadero bien. De este modo, Santiago es un maestro de vida siempre actual para cada uno de nosotros. Señor y Padre nuestro, que este día recordemos que nuestra iglesia ha sido siempre guiada por la luz del Espíritu Santo, que nos guía también a nosotros a seguir fortaleciendo nuestra fe, y que por la intercesión de los apóstoles, Santiago y Felipe, podamos ser testigos del amor de Cristo en nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor, Santos, Felipe y Santiago, rueguen por nosotros. Amén.